¡Buenos días, Don! ¿Cómo anda? ¿Cómo va, María? Bueno, ya es mediodía, Don. Ya son tardes, Don. Ya son tardes. ¿A dónde vamos, Don? Vamos a buscar un zinc para un lavabo usado. A ver cuánto nos dan. ¿Cuánto cuesta el nuevo, Don? Nuevo, el más alto cuesta... sesenta y... sesenta y cinco. Ok. ¿Y alguien le dijo del lugar a dónde va, Don? No, yo pasé por esa calle y vi un negocio que tiene muchos lavabos usados. Vamos a ver cuándo nos dan. Si no, la mitad de precios lo compramos. Si no, pues mejor lo compramos de nuevo. Pues sí, Don. Hay que comparar precios, Don. A ver qué le sale más barato. Yo vengo de regresar una... No de regresar, de que le quitaran el... Se les olvidó quitarles el... ¿Cómo se llama, Don? El... Sí, el fierrito. El fierrito a la ropa. Que, por cierto, me salieron muy buenas ofertas, Don. De la ropa de... En la tienda Bells. Está cerrando y... Me salió muy buena la ropa. Casi... Pagué dos dólares por... Por pieza, por la ropa, Don. Tenía el 90% y aparte... Una tenía el 90% y otra... Y aparte tenía... Si compras arriba de tres piezas, te descuentan un 20%. Sí. Así que... Por unas pagué unos 76% y por otras pagué dos dólares. Y pues aquí vengo acompañando al Don porque voy a ir a... A escoger el CIN y ya que... A ver, a ver cuánto nos lo dan, este... A ver si le conviene comprarlo... Si no le conviene, si no, pues lo compramos nuevo. Y compra la tubería para... Hacer la conexión y sacar lo que es el... En la caída de agua. Y hay que enseñarles, Don, cómo... Bueno, en estos días, por ratito, ¿verdad, Don? Ha estado lijando. Sí, es lo que ha demorado más tiempo. Estar lijando la... ¿Lijando o puliendo qué es? ¿Es lo mismo? Pues... Pues sí, puliendo. Puliendo con lija. La barrita, ¿verdad, Don? El usar la lija, pues se le llama lijar, ¿verdad? Pero, ¿qué pongo? Está puliendo. Bueno, pues ahorita, Don, ahorita lo lograbo en lo que va a ser las compras. Y si logra comprar el CIN y qué más va a comprar. ¿Qué encontramos en la basura? Dicen que a veces se encuentran cosas buenas. Aquí está el Dor. A ver, Don. Una tela para... Para, este... Para colar la arena y el cemento. ¿La voy a ocupar, Don, esa? Sí, a ver si funciona. A ver si funciona. Para colar. ¿Usted cree que funcione? Vamos a ver. ¿Cómo están los agujeritos? ¿Chiquitos o grandes? Están muy chiquitos. A ver si funciona. A ver, ahorita, ahorita vamos a ver a ver si funciona o no funciona y le sigo grabando. Bueno, pues aquí ando con el Don. Voy a ver cómo va. Si sí le sirvió la mallita esa. Que se la encontré en la... En la basura. Aquí a la vuelta de la colonia. Estaban en un bote y como la... El cemento trae un poquito de grava. El Don no la quiere con nada de piedritas. Porque es para enjarrar. Según le dijeron que no tenía, pero sí trae una que otra. Hasta volver a la tienda a ver si sí era. Y sí, sí era, pero... ¿La va a colar, verdad, Don? Sí. Vamos a... A cernirla. ¿Cómo las cosas de la basura, verdad, Don, pueden reutilizarse también? Cuando te iba a comprar ahí una tela, le ponen que me hubiera salido en 15 dólares, mira. Te ahorraste los 15 dólares. Sí. Hay que saber, ¿verdad, Don? Reutilizar las cosas. Esta era una malla de ventana y pues... Miren si le está sirviendo al Don. Y fíjese, María, que también compré una plana, pero de goma. Sí. Para... Aparte de la de madera que hice. Sí. Y me salió como en 15. En 15. Y tuve puliendo con una de... De este de... ¿Cómo se llama? De como de tipo... Corcho. Sí. Y me sirvió, pues ahí la tengo, ahora tengo que regresar. Pues aquí vamos a ver el Don que... Ya que... Miren si le sirvió. Para que vean toda la cantidad de... De piedra que sale todo, como quiera. Pero también ahorita les voy a enseñar cómo vas a enjarrar, Don. Cómo va a ser... Cómo... Acá está esa la, María, de la piedra que saqué el día de ayer. Ah, ya de aquel lado. Ahorita la... Ahorita la... Le grabo ahí. Por eso vamos a ver aquí. Esta es una tela de ventana, María. Sí, sí sirvió, ¿verdad, Don? Sí, sí. Ahí para cuando no... No sepan qué usar. Miren la... La tela de ventana funciona para eso. Pues claro, una tela que ya no vayan a usar. El Don este... Se la encontró en la basura y la reutilizó. Miren, ahí está la piedra que salió. Ahí está la piedra que salió. Vamos a tirarla. ¿Qué es lo? Ah, es que ahí la está poniendo por mientras. Entonces ahí está. ¿Qué anda haciendo, Don? ¿Qué andamos en la mesa, María? Para seguir con el enjarrado. Según yo le iba a grabar, Don, cuando ya la tenía ahí. No, pues ya, nomás este... Cerní o colé la... La harina y el cemento y todo. ¿Cómo le tantea de agua, Don? No, pues no debe quedar ni muy, ni muy, este... Ni muy aguado, ni muy, este... Ni muy aguado, ni muy duro. Ni muy aguado, ni muy duro. Sí. Ahí traigo, ahí vamos a ir a ver cómo debe ser la consistencia. Esta es la segunda de esa que hace, verdad, ya hice una... Una vez ahorita les voy a dejar el... Cómo le quedó al Don, lo de ayer, porque ayer ya no lo pude grabar cuando hizo la mezcla, cuando coló. Pero ahorita les voy a poner cómo le quedó la parte trasera de la barrita. Y ahorita le voy a grabar al Don cuando ande haciendo el enjarre en donde va a empezar ahorita la otra parte. Mire, Maribeta, le voy a mostrar cómo debe quedar. Más primero, ¿verdad? Que pesa la mezcla, mire. Así, mire. Así debe de quedar. Mire. Ok. Bueno, pues ahí está. Así debe de quedar. Ya me saltó, Don. Oye, le falta esta parte, ¿verdad? Sí. ¿Le gustó hacer albañil, Don? Sí, no, no. Usted le hace de todo, por eso le hacían el milusos, ¿verdad, Don? Todo sabe. Cocinero, carpintero. Y vamos a hacer una carreta, María, aquí para poner la leña. ¿Va a hacer una carreta chiquita? Sí, igual que la que hicimos para el jardín. Ah, ok. Y no se vayan a perder porque... Para ir a ir a la... El Don va a hacer una carreta chiquita para almacenar la leña. Pues ya que ya ande el Don va a enjarrar esta parte. Pero me dijo que le detenga aquí. Aquí. Ah, no. Allá abajo. Que le detenga va a empezar de abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues déjeme... Ok, pues vamos a darle dos. Pues aquí sigue el don, sigue enjarrando. Le lleva ahí... Disculpe cómo muevo la cámara, pero como estoy deteniendo esta madera... Esta que está aquí... La estoy deteniendo. Por eso no puedo agarrarlo, pero... ¿Cómo va, don? ¡Gracias! Pues miren, ya aquí el don terminó. Pues para el don para no saber... Este... Hacer este... ¿Cómo se dice, don? ¿Cómo se dice lo que está haciendo? Para el don no saber hacer enjarre... Déjenme decirle que yo de calificación del 1 al 10 le doy un 10... Porque le quedó perfecto. Para mí le quedó perfecto. Para él no saber, para hacer la primera vez... De hacerlo, miren. Ya terminó la otra parte también. Miren, ahí le quedó. Le quedó muy bien. Todavía falta que lo va a pintar, ¿verdad, don? Ya después cuando seque. Sí. ¿Cómo ve, don? ¿Le gusta o no le gusta? Ya me la quedó bien, María. Estamos cansados. ¿Me anda cansado? Sí, está bien. Aquí está el don, miren. Anda bien trabajado. Le acabo de hacer un caldo de res. Ahorita ya está el caldo de res para que coma el don. Ya es tarde, don. Sí, María. Ya es tarde y el don todavía anda con esto. Y, pues, ya que termine todo aquello les muestro cómo va a quedar. Y también vamos a ir a escoger el color de la pintura, ¿verdad, don? Sí, María. Hay que pintar los tubos también. Los tubos del techo se van a pintar. Sí, van. Y aquí Andy deshizo el don. En esta parte no sabe si le va a meter piedrita, ¿verdad, don? Sí, o lo dejamos del color de la mesa. La mesa va a ser el color cemento. Vamos a sacar el presupuesto, ¿verdad, don? A ver si nos sale, ¿verdad? Para ponerle piedra decorativa aquí alrededor. Y, pues, a mí me está gustando cómo está quedando la cocina del don. ¿Por qué esta es la cocina del don? Porque va acá afuera. El que cocina acá afuera es el don. ¿Cómo ve, don? O también me la comparte. Pues, sí, le quedó muy bien, don. Yo le doy un 10. Vamos a ponerle otra repasada. Bueno, ahorita le vuelvo a grabar ahí cuando le dé la otra pasada, don. Sí. ¡Gracias!